Lucila Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Oh Lucila, como te convenceré Oh Lucila, como te convenceré Yo no tengo otro cariño, a tu siempre te querré De temprano en la mañana a Lucila no encontré Me dije a Chihuahua, ya solito me quedé Lucila, no te vayas por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar De temprano en la mañana a Lucila no encontré Me dije a Chihuahua, ya solito me quedé Lucila, no te vayas por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Oh Lucila, como te convenceré Oh Lucila, como te convenceré Yo no tengo otro cariño, a ti siempre te querré Oh Lucila, oh Lucila, ya Lucila Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar